¿Qué tal amigos de Claro Música? Pues en esta ocasión vamos a platicar con el buen Pancho Barraza. Pancho, ¿cómo estás? Te saluda Norberto Campos, aquí de Claro Música. Saludos. Estoy desaparecido. Ahí estás. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, Pancho. Pues aquí, con el gusto de saludarte a la distancia, como es la nueva normalidad de la que estamos viviendo ahora. Oye, Pancho, pues hablemos de música, hablemos de la fuerza del amor. Por favor, háblanos de este sencillo, de esta canción. Ahí te vimos con una modelo muy guapa. Te acompaño en tu video. Fíjate que normalmente cuando hace un video dices, llámele a la modelo. Y en ese video dices, llámele a mi esposo que venga. Oye, muy bien. Me siento muy afortunado de que mi esposa haya aceptado hacer este video. Era la única manera de que yo representara en él lo que yo quería dar. Los roces humanos, las travesuras, la picardía, todo lo que ves era necesario hacerlo. Yo tengo un punto donde a mí nunca me han visto ni abrazar ni besar a ninguna modelo en ninguno de mis videos. Mucho menos escenas de cama y todo eso. Entonces yo ocupaba a mi esposa. Y no por miedo, ni por celos, ni por temor. Yo no tengo mucho respeto a la gente, mucho respeto al público. Creo que tengo una edad, una edad muy factible para ser respetuoso y una familia que merece mucho respeto. Y un público enorme que merece mucho respeto también. Eso. Oye, Pancho, háblanos un poquito de esta canción. La Fuerza del Amor es de tu autoría. ¿Hace cuánto la compusiste? ¿Cómo fue que nació? ¿Dónde te inspiró a componerla? Esta canción es una autoría que hice con un muchacho. Un muchacho que vino del Paso, Texas. Él se llama Christian Valle. Christian Valle es el compositor de una canción que canta Julián que se llama Y tú. Yo lo conocí cuando era la gira, mis hijos, hoy mis amigos. Y él me dijo que si le daba... Que tenía la ilusión de hacer una coautoría conmigo. Para grabarla él. Dije, sí, yo vivo en Mazatrán el día que quieras, ya te veo. Pues sí, vino hasta Mazatrán. Hicimos nada más esa canción. Y sí la grabó él. Sí la grabó él con su grupo. Por allá por todo Texas. Él se oye muy bien. Y yo la metí al disco mío como una versión diferente. La letra va enfocada totalmente a mi esposa en todo momento. En todo momento. Por eso es que tenía que ser la modelo. Claro. Oye, y por ejemplo, me imagino, me supongo que llegan muchos autores para platicar contigo y que si los ayudas o que si les tomas una canción o componer en coautoría como en esta ocasión. Tú, con toda la experiencia que ya tienes, ¿cómo es que decides o cómo ves si algún chavo o chava tiene como que ese don para componer? ¿Cómo es que tú te das cuenta que sí pueden? Bueno, cuando son personas que yo no conozco que a lo mejor tienen mucho talento, a lo mejor no. El detalle es que yo tenga el tiempo, el tiempo para atenderlos. Que yo disponga de tiempo para decir, ok, te veo en mi casa porque realmente no voy a otra parte. Te veo en mi casa, vivo en tal parte, está mi dirección, es mi número telefónico, háblame y nos juntamos tal día. Incluso con el flaco, hice una canción junto con el flaco, que es el recodito, y viene en este disco también. Con Horacio, cuando compuse canciones con Horacio, las compusimos en el estudio de él. Cuando hice algunas canciones con Luciano Luna, las compusimos en el estudio mío. Y ahora que salió la canción que hice con Edén, Muñoz, de Carabria 50, esa canción la empecé yo en mi estudio en la casa. Y luego vi a WhatsApp, se la reenvié, y le dije, ahora ponle el toque tuyo. Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a sacar el estudio conmigo? Y aquí la terminamos los dos. Ahora le puede, ahí te voy. Y son las únicas veces que he hecho con autorías. Oye, Pancho, ¿y cómo han cambiado los tiempos? Porque digo, hace algunos años, no sé cómo le hacías tú, grababas en un cassette, grababas cuando tenías una idea, la escribías en una servilleta. ¿Cómo le hacías tú y cómo han cambiado los tiempos? Ahorita mencionaste que por WhatsApp le mandaste la canción. Y antes, bueno, teníamos que guardar los papelitos, teníamos que estar ahí, diferente todo, ¿no? Sí. Ahorita, ahora que yo compuse con Horacio, encontré una forma como ellos componen, como él compone. Vamos a decir, él quiere decir, por decirte algo, él quería decir, estoy muy enamorado de ti. Para decir, estoy muy enamorado de ti, él sentía, por ejemplo, Horacio, le dice, él subía en tal canción y tal canción. Entonces ponían a Doña Siri, a Doña Siri o en San Gogol. Frases de estoy enamorado de ti, comparativos. Entonces, ya hay un montón de comparaciones, de cómo decir, estoy enamorado de ti. Pero yo sigo utilizando la misma, la misma técnica de antes, la misma escuela. ¿Qué te voy a hacer ahorita en esta pandemia? Suficiente para llenar tres discos más nuevos, sin hacer ninguna autoría. Y yo sigo utilizando mi técnica normal. Esa técnica de buscar la emoción, pensar en qué le vas a hacer la canción, a quién le estás haciendo la canción. Imaginártelo aquí, imagínate lo que hay en frente. ¿Y qué le quieres decir? Eso. Oye, Pancho, y de todas las canciones que tienes escritas, pues siempre hay alguna que tiene alguna historia detrás y de la que te recuerdas mucho. ¿Podrías platicarnos la anécdota de alguna de estas canciones que tú tienes, que te recuerda mucho el momento en que la compusiste? Por ejemplo, la canción de Es Falta Papá, yo estaba a punto de trabajar, de entrar a trabajar en Guadalajara, Jalisco, en un evento tardío, en un jaripeo. Me habla una de mis hijas, cuando estaba pequeña, tenía como unos cinco años, menos. Me habla llorando y le digo, ¿qué tienes? Me duele el corazón. Tome en cuenta que tenía, no sé, de tres a cinco años, yo creo. Me duele el corazón. Necesito que vengas. Y a punto de entrar a trabajar, ni cómo arrancar para mi casa, ¿no? Se le va a pásame a tu mamá. Entonces, me dice, no, 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 yo quiero que vengas. Pásame a tu mamá, por favor. Y al pasar a la mamá, le digo, oye, ¿qué tiene la niña? Tiene mucha tos. Tiene mucha tos y le duele el pecho cuando tuece. Y ella piensa que es el corazón. Ah, ahora sí, pásamela, pásamela para atrás. Y todo lo que dice la canción, dice, amorcito mío, dice, amorcito mío, dice, amorcito mío, solo Dios sabe por qué nos tocó vivir nuestra vida así, pero hoy te lo voy a decir. Acá donde yo estoy siempre te llevo dentro de mi corazón. Solo siéntate, piensa en mí y me sentirás allí, a tu lado. Y no llores porque estoy lejos. Mejor pídele a Dios que pueda regresar a darte los besos, el cariño y todo el amor que quieres sentir y escuchar de papá. que bonito. Que bonito. No, bueno, y esta canción a tu hija, la ha de encantar. Se encontró, se controló totalmente la niña pequeña y luego me dijo, bueno, cantas, cantas poquito y te regresas. Qué bonita historia. No, bueno, y así la cantidad de historias que hay detrás de todas tus canciones. Aquí en Claro Música pues tenemos las playlists, obviamente está la playlist de Pancho Barraza de tus canciones, pero yo quiero saber cuál sería la playlist de Pancho de la música que te gusta o que te ha marcado. No tienen que ser canciones tuyas, tienen que ser canciones de todos los tiempos y de cualquier género. ¿Cuáles serían las cinco canciones que te han marcado, mi querido Pancho? Empezaría con solamente una vez. Después me iría amorcito corazón. Ajá. Después te pediría que me cante en México lindo y querido. Sí. Despuéscito, así pero rapidito. Te pediría que me cantaras amor limosinero. Rapidito te haría una lista de José Alfredo Jiménez. Sí. Que no ocuparía una gota de licor para sentir que estoy borracho. Y así me iría haciendo mi playlist hasta que llegaran con mis canciones. Las canciones mías, las canciones de Pancho Barras. Mi amor y mi agonía ignoraste mis lágrimas, mis canciones de amor. Te esperaré al final de tu camino, no lloren mis recuerdos, pero la recuerdo con este ¿Dónde andará? no volveré. No volveré. Vuelve por favor, ya se fue. Una noche cualquiera, mi enemigo el amor. me iría a canciones más nuevas como Yo estaba solo, Nunca cambies, Un sueño, La mujer que amo, un... haría un playlist que recorre mi vida sentimental y mi vida emocional de una manera muy positiva. Así es, Pancho. Oye, Pancho, pues estamos ya prácticamente en la segunda mitad de este 2020 que ha sido un año muy diferente que todo, que cualquier persona se imaginaba que algún día lo llegaríamos a vivir. ¿Qué viene para ti en esta segunda mitad del año? ¿Qué es lo que tú quieres hacer musicalmente? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cómo te cambiaron los planes, Pancho? ¿Qué es lo que viene para mí en este tiempo, en estos días? Pues mientras no venga otra pandemia todo está bien. Eso, por lo pronto. Ok, por lo pronto, para empezar. No queremos otra pandemia. ¿Pero de acuerdo? Pero totalmente la situación. Estamos, yo siento que, yo siento que estamos como cuando pasa un huracán que tiene un epicentro. El epicentro ya ya pasó. Prácticamente vamos en la tormenta tropical ya de salida. Entonces, ¿qué sigue para mí? Para mí, para mí sí hay cosas muy positivas. ¿Por qué? Porque yo estoy con ese botón positivo encima, pegándole fuerte. En estos días he hecho muchos duetos. Ayer grabé, grabé un video con Arancio Palencia, hicimos una canción los dos juntos y grabamos el video ayer. Sí, lo vi en tus tres de Instagram. Ajá, hice otras cosas con, he hecho muchas cosas en estos días. Nada más el día de hoy me pongo a las entrevistas. El día de mañana me voy al estudio para continuar haciendo lo de mi, mi disco para el 2021. Aprovechando que estamos en este tiempo. y primeramente Dios empiezo a trabajar la primera semana de septiembre. Eso. Pero bueno, ahora sí que por lo pronto nos da mucho gusto verte también siguiendo haciendo muy buena música para todos nosotros y con el ánimo hasta arriba, alegrando los corazones. Muchísimas gracias y ya cuando todo esto pase ojalá nos puedas visitar allá en el estudio. de claro, para qué no ha sido antes. Ah, sí, me encanta ir con ustedes al estudio. Escucha cualquier estación de radio del mundo en tiempo real. Abre Claro Música, visita la sección de radio si selecciona la estación hablada que más te guste. O también puedes seleccionarla por música, género o por artista. Y lo mejor es que puedes elegir el estado o país que quieras. Descarga o actualiza tu app. Gracias por ver el video.